Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito en el Open Talent Show ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Está en sus manos, entra ahora mismo De que tú no puedes, aunque intentes Sé tú quien me hizo volar ¿Quién pasa la próxima ronda? Si estás dispuesto a volver Oye mis amigos, mañana sábado 17 de julio Es mañana a las 6 y 30 de la tarde Vamos a estar con el show de Puerto Rico Gana En las fiestas de la ciudad del Yunque En el estacionamiento del Parque Ovido de Jesús en Río Grande Ven a sacarte fotos con nosotros A participar de los juegos que vamos a hacer en tarima Y a pasarla bien para que veas el show en vivo Este sábado 17, mañana sábado A las 6 y 30 de la tarde No te lo pierdas, fiestas de la ciudad del Yunque Allá vamos a estar en el estacionamiento del Parque Ovido de Jesús en Río Grande Gracias a la administración municipal y su alcalde Ángel Bori González Y amigo, nosotros vamos a una pausa Vengo rápido y te digo quién ganó en el Open Talent Show Y viene por ahí el tiro ganador Vamos a ver, quédate ahí Que estamos en vivo Seguimos gozando hoy viernes Puerto Rico Gana ¡Sana, sana, 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 sana sana, sana sana sana, sana 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 sana